Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca ZT el modelo es el Marven 3, el modelo en específico es el Z835 cuando me refiero a hacerlo correctamente es para que no se vaya a bloquear con la cuenta Google bueno gente, este teléfono podría estar totalmente lleno de información y es necesario resetear para que quede totalmente como nuevo sin información ya que este teléfono pues está fallando para hacerlo vamos a entrar a aplicaciones, configuración, bajamos hasta abajo copia de seguridad, restablecer datos a valores de fábrica y le ponemos restablecer dispositivo, eliminar todo y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear toda la información es decir, el teléfono va a quedar completamente borrado bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse al canal y no olviden que este método no va a bloquear con la cuenta Google no es el dinero no es de 찾아gar o vale tenemos información que su plataforma